En cumplimiento con los requisitos establecidos por la Ley General de Mejora Regulatoria y de acuerdo con el Eje Ciudad Competitiva del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, el Gobierno Municipal desarrolló el sitio del Catálogo de Trámites y Servicios que se pueden hacer ante el municipio. Para encontrar el trámite que necesitas, entra a www.municipiochihuahua.gov.mx. Ahí encontrarás el botón Catálogo Municipal de Trámites y Servicios. Dando clic, entras al directorio de los 22 rubros de atención de la administración. Cada categoría nos lleva a una página en la que se enlistan de 10 en 10 todos los trámites relacionados con este rubro. Cuando encuentres el trámite que buscas, puedes dar clic y se desplegará la información relacionada a ese trámite. Como requisitos, dónde puedes realizarlo, así como documentos e información legal. Para regresar al listado principal, da clic en el botón de origen. Para mayor facilidad, puedes también buscar el trámite que deseas realizar de dos maneras. Una es buscando directamente por dependencia y posteriormente dando clic en el botón de buscar. O bien, si conoces el nombre del trámite, puedes escribirlo y hacer una búsqueda directa. Es así como el Gobierno Municipal de Chihuahua moderniza y simplifica el servicio público, haciéndolo más eficiente y cercano para todos. Gobierno Municipal. Juntos, una mejor ciudad. Juntos, una mejor ciudad. ¡Gracias!